Altas temperaturas para Hidalgo. El director del Cuerpo de Bomberos del Estado, Jorge Montufar Vadillo, informó que el Sistema Nacional de Protección Civil alertó sobre cuatro días de temperaturas altas, de hasta 27 grados, a partir de este lunes, por lo que apuntó que estarán atentos ante cualquier incendio que se pudiera presentar en la zona metropolitana de Pachuca. Hizo un llamado a los agricultores a avisar a las autoridades ejidales e incluso al número de emergencias 911, que realizarán una quema controlada, para que de cierta forma estén alertas las corporaciones de auxilio y que sepan que va a haber esa quema.